La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, y sus hijos Máximo y Florencia, fueron procesados por el caso conocido como Los Auces, bajo la acusación de asociación ilícita en concurso por lavado de activos y negociaciones incompatibles. De acuerdo con el diario El Clarín, la orden del juez Claudio Vaneidio incluyó también el proceso a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López y ordenó el embargo contra la exmandataria por 130 millones de pesos argentinos. La decisión del juez implica que ninguno de los procesados podrá salir del país, incluidos los escribanos que participaron en diferentes operaciones. El reporte asegura que el magistrado se declaró incompetente y sugirió que la investigación por conexidad siga a cargo del juez Julián Ercolini, quien procesó a Kirchner y a Báez por asociación ilícita en la indagatoria por corrupción en la obra pública. Los hijos del empresario preso, también fueron procesados. En cuanto a los hijos de la expresidenta, se trata de la primera vez que son procesados por corrupción. El juez los definió como jefes de una banda creada para recibir pago de coimas. Máximo y Florencia tienen un embargo de 130 y 100 millones de pesos, respectivamente.